Ahora que has visto el instituto de primera mano, ¿qué te parece? Tenéis tecnologías que jamás habrías soñado. Es increíble. Me alegra que sepas apreciar lo que hemos logrado. No ha sido nada fácil. Al final, todos nuestros conocimientos y recursos apuntan a un único objetivo en mente, que nuestro lema resume bien. Humanidad redefinida. Desgraciadamente, es imposible progresar sin sufrir algún traspié. Por muy asombrosos que sean nuestros sins, pueden resultar peligrosos sin supervisión. La mente y el cuerpo superiores de un synth, lidiando con algo parecido al libre albedrío, puede ser una receta para el desastre. ¿A qué te refieres con eso de la supervisión? Me refiero a que, mientras están aquí, en el instituto, realizando el cometido para el que se diseñaron, rinden perfectamente. Pero, como pronto comprobarás, pueden volverse impredecibles cuando se les deja sueltos. Un synth renegado está al mando de los saqueadores de Libertalia. Se han borrado sus recuerdos y se ha alterado su identidad. Creo que es un hombre llamado Gabriel. A sus órdenes, los saqueadores se han cobrado muchas vidas inocentes. He enviado un cazasins a Libertalia. Me gustaría que te unieras a él para recuperar a ese synth. Traeremos a ese synth a casa. Sería lo mejor para todos. Deberías ponerte en marcha. Hay mucha gente en peligro y los retrasos se pagan con vidas. Son. Libertalia no es difícil de encontrar. Busca el caos de barcos destrozados que flotan en el puerto. Cuanto antes regrese ese synth al instituto sano y salvo, mejor para todos. Deberías ponerte en marcha. No hay tiempo que perder. 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 Gracias por ver el video 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 No tuve otra opción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muérete, ¿quieres? Tengo cosas que hacer ¡Suscríbete! 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 Me esperaba algo desviando y creo que seguiré esperando. ¡Alguien ha caído! ¡Me disparan! ¡Alguien ha caído! Sí, señor. Denominación X-688. Ya he neutralizado a la guardia perimetral. Cuando des la orden, atacaremos la flota principal. ¿Qué sabemos de ese sí? Denominación B-592 se ha atrincherado en la parte superior de un barco mercante. Seguramente tenga a sus mejores combatientes a su lado. Encontraremos mucha resistencia. ¿Vamos ya? Acabemos con esto. Tú delante, señor. Los niveles de munición están bien. Madre Panamá. Madre Panamá. ¡Sergüis! ¡Gracias! 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 ¡No te cubro! ¡Tú ocúpate de la pierna! ¡Gracias! 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 ¡Ruón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Tienes miedo, ¿eh? ¡Sólo los putos cobardes te esconden! Cuando aparezcas, te mataré. ¡Sólo los putos cobardes! ¡Sólo los putos! ¡Sólo los putos cobardes! 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 Gracias. Bien. 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 Toda la escoria de la Commonwealth acabará conociéndonos. Bien hecho, por muy impresionante, has llegado a la cima. Sí, cual tan desesperado está el Instituto por conseguir recursos, que se los roba a las honradas bandas de la Commonwealth. B-592 ejecuta ajustes de fábrica. Autorización Gama 7-1 Epsilon. Buen trabajo, señor. Llevaré al SINS de vuelta. Soy X-688, listo para teletransportarme con el SINS B-592. ¿Algo útil? Oye, te echo una mano con ese... Voy a terminarle en algún lado. Sí. 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 Oye ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué piensas? Un sin en libertad Supongo que algunos harán cualquier cosa con tal de escapar del instituto No, no era nada He entendido No, no era nada ¡Suscríbete al canal! Me alegro de que regreses a salvo. Sé que era difícil, pero quería que comprobaras directamente lo peligroso que es un Synth renegado. Gabriel y su banda eran unos cabrones enfermos. Colgaban a sus víctimas como trofeos. Me alegro de que haya acabado. Ya no podemos hacer nada por las víctimas de Gabriel. Pero podemos consolarnos sabiendo que hemos eliminado la amenaza. Pero dejemos ese tema. Ya está hecho. Y has devuelto al Synth sano y salvo. No podría haber acabado mejor. Bien hecho. Mientras estabas fuera, te he preparado una habitación. Satisfará todas tus necesidades básicas. Y encontrarás una generosa provisión de armas y equipo. Ve a echar un vistazo. Seguro que te gustará. Hijo, espero que te guste tu habitación. Ya tienes un sitio mucho más seguro que cualquiera en la superficie. Deberías ir a ver la habitación que te he preparado. Deberías ir a ver la habitación. Todos los sistemas nominales. He oído historias sobre la superficie. Suena aterradora. Hola, encantó. Mi papi dice que eres el papi de padre. Pero él parece más viejo que tú. Sí, sí. Nadia le queda. Claro, sí, soy. .. Unidad Synth. Estabas programada para realizar labores de mantenimiento anoche en el SRB. ¿Algo de lo que informar? Sin novedad, señor. Cumplí con mi servicio como siempre. El Dr. Ayo te vio accediendo a un terminal. Careces de permiso para acceder a los terminales de esa sección. ¿Acaso el Dr. Ayo se equivoca? Sí. Bueno, no. Pero solo estaba... ¿Qué pasó? ¿Accediste a un terminal del SRB o no? Lo hice, pero juro que no es lo que parece. Estaba limpiando el terminal y... se encendió por accidente. Solo quería apagarlo. ¿Has vacilado? ¿Has desarrollado algún defecto, Unidad? Tal vez necesites que te reinicie. Señor, de verdad que no será necesario. No se repetirá. Procura que sea así. No querrás que te lo diga dos veces. Ahora vuelve al servicio. Perdón, señor. Hola. Si precisa atención médica, acuda al... Oiga. No estarías aquí de no ser por tu hijo. Sé que lograrás grandes cosas aquí. Como todos. El trabajo de padre ha sido una inspiración para ti. Funcionando a pleno rendimiento. Un código rojo. ¿Qué? Es el tercero en dos semanas. Esto es inaceptable. ¿Cómo ha ocurrido? Creemos que hay un fallo en el sistema. Lo estamos investigando. ¡Joder! ¿Seréis incompetentes? Investigaré lo ocurrido. Mientras tanto, avisa a los demás para que estén en alerta. Quiero más patrullas. Y más rondas. Enseguida, señor. Si veis algo remotamente sospechoso, informad de inmediato. Esto no puede repetirse bajo ningún concepto. ¿Entendido? Sí, entendido, señor. Lawrence. Cuando pases un tiempo aquí, la palabra Synth acabará desquiciándote. Doy fe de ello. Informe de actividad sospechosa en el SRB. Disculpe. Continúa, señor. Solo una patrulla rutinaria, señor. Aquí está. ¡Gracias! Tu nueva habitación está aquí, señor Oiga Tu habitación está dentro, señor Tu habitación está dentro, señor Estoy esperando órdenes Cuando termines aquí, señor Padre quiere verte Te escucho ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.